¿Qué tal amigos? Espero que os fuere muy bien como siempre Bueno, lo primero que hay que hacer amigos Es poner el pistón en punto muerto superior Que sería el pistón hasta arriba Así como está ahorita en este caso O Si ustedes no pueden, no tienen la No saben como quitar la cabeza Y no se quieren este No se quieren este, complicar la vida Quitando, bueno, se armando así todo el motor Nada más lo que necesitan es poner el volante Aquí amigos, miren Voy a ver si se alcanza a ver Vamos para acá, por acá Miren que esta T Esta T que está aquí Coincida con este ¿Ya vieron? Esta T que está aquí, la T Que esté al mismo nivel Que este Que está Esta costillita que está acá Nada más eso Le dan vuelta al ventilador Y tiene que coincidir esta con esta Sale pues Y Y pues el pistón les quedaría Como en este caso Hasta arriba Sale pues Entonces ese es el primer paso amigos Tienen que tener el pistón en punto muerto superior Hasta arriba Y Después Ahora lo vamos a ir armando y ya Si le Si quieren cortarle Pues le pueden cortar Si ustedes también la tienen desarmada así como yo Bueno pues ahorita igual les voy explicando Cómo se va armando Bueno entonces después vamos a poner Este La cabecita Y también tiene que llevar su junta Aguas amigas con la junta Aquí es la cadenita También Este Lleva su guía Es esta Esa es la guía También la tolan aquí Y Le ponen su 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 junta Sale pues También este Lleva aquí Unas guías Estas Estas se llaman guías de motor Y estas también son importantes Que las lleven amigos Ya que estas nos ayudan A que con la vibración No se aflojan los tornillos Entonces este lleva dos Que sería esta Y aquí lleva otra Mira Aquí está la otra Esto Mira Igual la podemos poner aquí Y así Lleva Lleva Ahí está Así Y ya metemos La esta La cabecita Entonces ponemos Esta cuestión aquí Metemos la cadenita Y lo metemos Hasta adentro Bueno aquí Volve el escape No se puede ir bien Pero Ahí está Ahí ya sento amigos Sale pues Entonces ahora lo que sigue Es que vamos a poner El árbol de levas Y el árbol de levas Lo vamos a poner Con estas Que estas dos rayitas Que tienen aquí Queden al filo De la De lo que es El filo de la cabeza Sale pues Entonces lo ponemos Y le atoramos La cadenita A ver A ver Más o menos Ahí que queda el ras Por ahí así Por ahí así amigos Si se alcanza a ver Aquí está Mira aquí está Aquí está un punto Y aquí está otro punto Y este punto Queda del lado de afuera Sale pues Y ahora lo que vamos a poner Es las Las ¿Cómo se llama? Las Los balancines Y este Es la E La E Que tiene aquí Tiene que quedar Por el lado de abajo Va así Ah pero primero Este Hay que checar Igual que tenga Las guías Amigos Ya saben Aquí igual Lleva dos Lleva una aquí Una acá Esta en esta esquina Y la otra La lleva a este lado Lleva dos Igual Le ponemos Sus dos Sus dos guías Y la metemos Y ahí estaría Se repuesta Entonces ya nada más Ponemos Sus cuatro tornillitos Llevan Tornillos Y su rondana Aquí no hay pérdida Aquí también Se puede poner Lo que Como sea Porque no Todas son iguales Llevan cuatro Rondanitas Bueno Ahorita las vamos a apretar Amigos Y ahorita ya continuamos Bueno amigos Y una vez que ya Hayamos apretado Los cuatro tornillitos Lo que vamos a hacer Ahora va a ser Que vamos a poner El tensorcito De cadena Que es este Para lo cual Tenemos que quitar El tornillito Que tiene aquí Encimita Y metemos Un desarmador O algo así Que tengan Delgadito Y le vamos a Meter a Hacer Esa ranurita Que está aquí Si se alcanza A ver Si se alcanza A ver Si se alcanza Ahí está En esa ranurita Amigos Metemos El desarmador Y le vamos A dar vueltas Y nuestro Tensor Se va a Empezar a Meter A contraer Ahí está Así Y una vez Que está así Amigos Vamos a Meterlo A meterlo Y apretamos Los tornillitos Que trae Son dos De 8 milímetros Bueno y una vez Que haya quedado Ya los tornillitos Bueno así Nomás los dejé Al ras Otro se termina De apretar Pero en ese momento Ya podemos Soltar Quitar el Desarmador Y ya nuestro Tensor Ajustaría La cadena Lo que necesita Ya que si nosotros No hacemos esto Y lo metemos Hacia la fuerza Queda sobre Tensada la cadena Sale pues Bueno y ahora Lo que vamos a hacer Es Que Nos vamos Con este tornillito Y Nosotros si vamos a ajustar Estas punterillas Amigos Ahorita Primero Ahorita continuamos Bueno amigos Y hasta aquí Hacemos un resumen De lo que hemos hecho Y que ha sido Que el pistón Tiene que estar En punto muerto superior O sea hasta arriba Si ustedes no Quieren quitar Este La La cabeza Lo único que tienen que hacer Es Ver la T La T Que coinciden con la costillita Y aquí El árbol de levas Tienen que tener Los dos hoyitos Así al ras de la cabeza Con el hoyito afuera Con el hoyito este Que tiene aquí De fuera No lo van a dejar Por adentro Y bueno También hay otro método Amigos Si no quieren quitar esto Y tampoco No se confían de esto Lo que pueden hacer Es que pueden quitar La bujía Y meter un desarmador Y donde sientan Que se va para atrás O se va para arriba Donde no sientan Que se va para atrás Ahí lo dejan Hasta donde sientan Que ya no sube más Y se empieza a bajar Ahí lo dejan Es otra forma Que lo pueden comprobar Eso Bueno Entonces ahora Lo que vamos a hacer Es que así vamos a ajustar Las punterías Me parece que vamos a ocupar Una llave de 9 milímetros Y lo que vamos a hacer Es que Bueno vamos a aflojarlas En este caso Porque miren Si ven aquí Esta cuestión Tiene que tener Estas cuestiones Esta cuestión Tiene que tener Este Movimiento Y miren Si ven Están muy duras Entonces vamos a aflojarlas Un poquito Con la llave de 9 milímetros Y bueno También vamos a ocupar Unas pinzas De punta Para esto también Hay una herramienta especial Pero bueno Nosotros no la tenemos Así aquí les puedo dejar Una fotito De como es Pero bueno A falta de eso Pues nosotros vamos A ocupar las pinzas Ven aquí ya aflojé La tuerquita Pero sigue sin moverse Entonces agarramos Aquí la cabecita Y la giramos un poco Cuando tengamos Un poquito de movimiento Miren Ahí está Ahí ya Nosotros vamos a ocupar Lainas amigos Porque Tampoco no tenemos Pero igual así se puede hacer Entonces Lo único que tenemos que hacer Es que Esta tenga un movimiento O sea que no haga mucho ruido Porque si no Porque si no Luego también Quedan haciendo mucho ruido A las punterías Entonces más o menos Que tenga así un movimiento Que esté pegada A la puntería Si pueden Miren Que esté O sea que esté pegada Pero que tenga un juego Así Que tenga ese jueguito ¿Ya vieron? O sea que no haga mucho ruido Simplemente Que tenga juego Entonces lo que hacemos Ya que esté así A ver Sacamos un poquito más Que tenga un juego Pero que no O sea que no se apriete Que no se apriete Pero que tenga un poquito de juego Ahí si ya se aprieto La regresamos un poquito Y miren Ahí tiene juego Pero pues Pero no está apretada Entonces ahí Agarramos la cabecita Así Con nuestra llave De 9 milímetros La apretamos Así Y la apretamos Esto es importante Hacerlo con una llave Y unas pinzas amigos Ya que si lo hacemos Con un dado Se gira todo El tornillo Y la tuerca Y quedan A veces quedan más Quedan medio apretadas Así es importante Hacerlo así Así que como les digo Con un dado Se gira todo Y se aprieta De más Y así no Porque así nada más Lo que está Lo que se está apretando Es la La tuerca No lleva mucho Amigos Porque tiene una Una Este Una Una cuerdita Que es muy Muy finita Entonces si le damos mucho También se Se llega a barrer Con la segunda Pues es lo Lo mismo Igual está apretada Pero La desapretamos Ahí está amigos Y Igual miren Está apretada esta Entonces La desaprojamos Ahí está Ahí ya se pasó Ahí está Ahí tiene juego amigos Pero no está apretada Entonces La sostenemos Y le Y le apretamos Al juntar Conquitado más Bien amigos Miren Tiene juego Pero no está apretada ¿Se vieron? Pues por ahí es Ajustamos Es la Dalea de un becerro Ya estuvo Ya ¿Ya estuvo? ¿Ya? ¿Ya estuvo? Si no la blanca Es un momento de fría Pero aunque calentara Pero nunca dejó Va a ser el aire Y el frío Y luego Es que No la nota Se queda como Un bris ¿No? Ándale Exacto Y pues ahí está amigos Ya estarían las dos calibradas Esta tiene que dar Un poquito más flojita Amigos Esta Que esta Y bueno Ya sería todo Ya nada más Sería cuestión de Volver a poner la tapita Aquí está la tapita Ahí Ponemos la tapita Ah también ponemos los dos tornillos Que trae aquí Que serían estos dos Estos dos También son 8 Milímetros Y bueno Apretamos estos cuatro Y estos dos Y ya nos ponemos los plásticos Ponemos el carburador Y bueno Acá vamos a armar Todo como estaba amigos Y pues eso sería todo Espero les sirva amigos Como siempre les he dicho Cualquier duda o comentario Y ahí me lo dejan Y pues si les gustó Y si les sirvió Pues no olviden Darle manita arriba Y pues ahí nos estaremos viendo En la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!